Tras viralizarse un video de Bad Bunny, donde avienta el celular de una fan que quería tomarle una foto, Farruko lanza un fuerte mensaje para su colega y le advierte que la fama es bastante peligrosa cuando no se sabe manejar. A través de redes sociales, el cantante indicó que ha visto cómo la fama ha afectado a muchos artistas, por lo que orará por ellos para que se puedan dar cuenta de las repercusiones negativas de ser un cantante de renombre. Ahora que estoy de afuerita, veo a la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide, en mis oraciones los pondré. Unos aborrecidos, otros haciendo lo que sea por no dejarla caer. Está cabrón, no nos damos cuenta dónde estamos metidos hasta que lo ves por fuera, expresó. Bajo este panorama, manifestó que una celebridad debe estar bien agarrado, tanto emocional como espiritualmente, para que la fama no los abrume, afirmando que obsesionarse con la aceptación del público puede causar problemas emocionales. El que no esté bien agarrado emocional y espiritualmente, la sobreaceptación tuesta chifa y jode a los artistas, son superhumanos también. Los artistas caemos en ese juego creyendo que la aceptación es real y para siempre. Por eso muchos terminan en depre o quitándose la vida cuando el público dice foo, sostuvo. A raíz de estas palabras, muchos internautas lamentaron que Bad Bunny no pudiera lidiar con la fama y afirmaron que muy pronto sería un artista más del montón, que estará olvidado por su actitud con los fans. Se les sube el ego, el público es quien les da de comer. Muy cierto, al otro se le olvidó que todo lo que sube baja. Bad Bunny es un hombre que llevaron a la fama sin tener voz ni saber de música. Si le afecta tanto la fama, que se retire y ya. Con esto, Bad Bunny se vino abajo. Señalaron algunos comentarios.